Hoy vamos a recordar cómo Montesinos se encargó de destruir la imagen de los peruanos en el extranjero por los años 90 más o menos. Y es importante que prestemos atención a este detalle porque el libro está escrito y estas jugadas se repiten generación tras generación. En ese tiempo fue Montesinos, ahora tenemos otros jugadores, pero siempre más o menos la metida profunda va de una manera similar, por más que la tecnología cambie. Les recomiendo que chequeen, es algo que ya lo he mencionado, pero a veces la gente se olvida, la serie de Netflix o el documental How to Become a Tyrant, cómo convertirte en un tirano en Netflix. Y uno de los puntos es que si tú quieres generar una dictadura, necesitas hacer de que para tu población sea difícil salir del país y sobre todo que en otros países no quieran recibir con buena cara a tus ciudadanos. Y por eso muchos de estos dictadores con cierta anticipación se encargan de destruir la imagen, en este caso del peruano, en el extranjero. Voy a recordar algunas cosas, la gente que tiene más de 30 se acuerda claramente, pero lo hago para las nuevas generaciones. Más o menos en los 90 primero tuvimos el caso de la señorita Laura, para los que se acuerdan. La gente del extranjero, por lo general, si les preguntan algo, los peruanos se acuerdan. Ah, señorita Laura, que era un talk show donde invitaban actores, básicamente, o sea, hacían creer que era gente regular y mostraban todas las miserias de los peruanos, pero para ser claro, las miserias dentro de las familias. Como esta mujer, esta mujer engañó a su esposo, el esposo no le pagaba la pensión al hijo y mostraban como que lo peor de los peruanos y eso es lo que salía al extranjero. Luego de eso, estaba escuchando justo este viernes pasado en el canal de Beto Ortiz una entrevista a Tulio Loza. Y por lo general yo no escucho televisión nacional, pero justo mi madre estaba escuchando y escuché unas palabritas que me resonó con ciertas cosas que vengo investigando hace un tiempo. Y Tulio Loza dijo lo siguiente, porque Beto Ortiz le preguntó, dijo, hubo un intento del régimen de Fujimori y Montesinos para silenciar la comedia, porque como sabemos la comedia es un gran arma. Cuando a veces te empiezan a suprimir todos los medios, la comedia suele ser la última arma que tienes para soltar ciertas verdades con la excusa de que es una broma, pero va soltando ciertos insights. Y lo que comentó Tulio Loza es justo lo que vengo escuchando en varios países, esta jugada similar, es que cuando tú quieres suprimir algo, puedes prohibirlo, pero una mejor manera es darle más voz a algo que opaque este mensaje. Y en ese caso, en el caso de la comedia política que había en los 90, la suprimieron utilizando a los cómicos ambulantes. Los cómicos ambulantes, yo los recuerdo, eran divertidos, eran divertidos, pero es cierto que se notó como en su momento le metieron todo el poder a los sponsors, hubo bastante apoyo para que ellos de alguna manera cubran toda la comedia y ya no le dejabas chance a la comedia política. Y quiero, antes de seguir, mencionar que la comedia peruana, sobre todo en los años 90, y hasta ahora diría, pero ahora menos, pero antes era bien jodida. La comedia peruana era básicamente burlarte de un huevón. Invitaban a alguien, se burlaban de él todo el tiempo y era básicamente hacerle bullying a alguien, en vez de divertirnos entre todos, era burlarnos de alguien. Entonces no quiero decir que la comedia peruana fue buena antes, pero sí quiero decir que tiene sentido tratar de utilizar a los cómicos ambulantes para, de alguna manera, silenciar. Y eso lo podemos llevar ahora a nuestros tiempos modernos y fíjense, por ejemplo, en el caso de los podcasters, los influencers, los canales de televisión, por lo general, ¿cuáles son los medios, cuáles son los influencers o personalidades que se vuelven conocidas? No las que están hablando de cosas importantes, a eso los atacan rápido. Por lo general, ayudan a crecer a la gente que habla estupideces o a la gente que se presta para ser el bufón de la sociedad y distraer la atención para que estos grupos de poder puedan seguir avanzando. Les pongo un ejemplo, para la gente del extranjero y los de Perú también deben de conocer. Tenemos el caso de Logan Paul y el caso de Andrew Tate. Logan Paul es, digamos, el bufón que les digo y Andrew Tate, digamos, que es el pensador, por más que no sea perfecto, pero entienden la diferencia. Uno es la persona que simplemente trata de entretenerte, mostrar cosas llamativas y que tú, qué chévere. Y el otro es la persona que te hace preguntas y te hace pensar y te hace analizar la situación. Este segundo no le conviene al gobierno ni a las grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones no quieren que pienses. Entonces, el primero sí. Entonces, los auspiciadores, ¿a dónde se van a dirigir? Al primero. Y no solamente podemos culpar a los grandes grupos de poder, sino también podemos observarnos a nosotros mismos, porque es bueno mirar cuáles son los errores que uno está cometiendo. Y entre ellos creo es que la sociedad solemos compartir lo que es tonto o divertido y lo que es importante simplemente lo miramos y decimos, qué chévere esta información. Bueno, les pongo varios casos. Por ejemplo, cuando ves algo estúpido o alguien que hizo alguna vaina que no tiene sentido, la gente al toque lo comparte y se vuelve viral. Entonces, de alguna manera estamos premiando a la gente que hace estupideces, mientras que la gente que trata de desarrollar conceptos y trata de hacer investigación y al menos ayudar a que todos podamos crecer, por lo general el crecimiento de esos influencers o podcasters es bien lento. Lo que podemos hacer es tratar de hacer un mix, ¿verdad? Porque no vas a compartir en tus redes sociales siempre cosas serias. No tienes que tener variedad, pero tratar de informar también. Yo creo que ese es el key, es entretener, pero a la vez informar. Y de esa manera estamos democratizando la información y sobre todo le estamos dando a entender a las nuevas generaciones que tú puedes crecer hablando de cosas importantes. Que no tienes que ser el bufón, el payaso todo el tiempo para que tengas la atención de la gente, sino puedes generar conceptos, trabajar en cosas que lleven valor a la sociedad y la gente lo va a apreciar. Y hablando de cosas importantes, quiero contarles que ya ha sido anunciada cuál va a ser la nueva variante de virus para el año 2025. Este tema lo voy a desarrollar tal vez el día de mañana, pero lo pueden ir investigando, váyanlo chequeando para tener una mejor base cuando lo grabe mañana ese video. Y sabemos que ya se vienen preparando, haciendo conversaciones entre políticos, empresarios, billonarios, como el gran Bill, de cómo va a ser la siguiente pandemia. Y sobre todo estamos viendo ya comerciales donde muestran que dicen los gobernantes de cada país no deben de tomar control. Debe ser una organización global que sea la que se encargue de dirigir esta respuesta a la siguiente pandemia. Y estén atentos a eso, les voy a mostrar más o menos cuál es la agenda detrás, en mi opinión, que se viene sobre ese tema. Pero sobre todo en este video quiero que quede claro que tenemos que apoyar a la gente que transmite información de importancia. La bendición para todos ustedes, ya saben si desean trabajar conmigo, suplementos, josebalta.com, envío solo a Perú. Si desean practicar inglés, pueden ir a inglésparacholos.com, para la gente de Perú y el extranjero. Y si desean escuchar mi audiobook de cómo dejar de ser una putita, pueden pedirlo al WhatsApp más 51 98 90 23 986. Yo mismo respondo los mensajes, no es secretaria. La bendición para todos ustedes y quiero revisar sus comentarios.